Vamos a comenzar ahora con la información para los docentes, familias de docentes. Se cuentan de a miles en la provincia de Córdoba, más de 60.000. El gobernador Martín Chayora va a pagar los salarios a los docentes con los aumentos que fueron rechazados por los gremios. Exactamente, con el sueldo que van a cobrar el viernes, se van a poner entonces todos estos aumentos para junio y para julio que pierden contra la inflación e incluyen montos no remunerativos. Mirá, si entramos al detalle, a ver, ¿por qué los gremios dicen que el aumento que van a recibir por decreto el día viernes pierden contra la inflación? Porque mirá, si vos ves aquí, los aumentos propuestos son de apenas 2,5% de aumento remunerativo, 2,5%, cuando en mayo la inflación fue del 4,8%, más una suma fija de 25.000 pesos para junio y un 2% más para el no remunerativo de 25.000 pesos para julio. Cuando la inflación en junio fue del 3,7%. Por eso los gremios dicen que pierden con la inflación y que los montos no remunerativos, además, tampoco impactan en los jubilados. Los jubilados docentes, o sea, los docentes en situación pasiva, no van a recibir los aumentos no remunerativos. Claro, que eso es terrible, sobre todo para los que están cobrando un jubilado, ¿no? Una jubilada realmente es terrible. Hay una lectura política de este aumento por decreto porque los gremios docentes han convocado un paro para el lunes y martes de la semana próxima. Entonces uno dice, bueno, lo que está buscando el gobierno es desactivar el acatamiento docente al paro de lunes y martes. Pero quizás esto en realidad genere un boomerang en el sentido contrario. Exactamente. Vamos a ver. Por eso vamos a saludar al secretario general de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, Roberto Cristalli, para conocer un poco más en detalle cómo está reaccionando este aumento por decreto. Claro, exactamente. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto. Bueno, ¿cómo estás justamente? Estábamos viendo de que ya prácticamente ustedes han rechazado este aumento, sin embargo, no lo van a cobrar. ¿Cómo piensan todos ustedes que puede llegar a impactar en el acatamiento del paro? No, la verdad que, primero, este paro no es que lo hemos decretado esta semana. Este paro, si ustedes recordarán, estaba suspendido por la conciliación obligatoria que se dictó ya hace más de 15 días. Entonces, en ese sentido, nosotros, cuando nos llaman a la conciliación, la catamos, suspendimos las medidas y el gobierno se tenía que obtener de realizar descuentos. Durante ese periodo, que fue todos estos 10 días que hemos tenido hábiles, hemos estado negociando, pero lamentablemente el gobernador se había comprometido a hacer una propuesta superadora y la propuesta que nos presentaron el día del urne, lejos de ser superadora, se produce un retroceso, porque ni siquiera están los puntos que estaban consolidados en la anterior propuesta que había sido declarada insuficiente. Por ejemplo, estaba garantizado el 100% del IPCR negativo y bonificable para junio y julio, y todos los meses posteriores acumulativo, lo que significaba eso, bien lo leían ustedes ahí, de que impactan los jubilados. En esta propuesta, y además había 10.000 pesos para el FONIR, que también, el proporcional, iban a cobrar 17.400 pesos los jubilados desde el mes de junio, eso no está más, la actualización del FONIR lo van a hacer a valores de IPC, lo que significa que esos 10.000 pesos recién se van a completar para el mes de octubre. Además, estaba garantizado la jerarquización de los cargos directivos, la compensación FONIR para los docentes de la Universidad Provincial, una compensación especial para los docentes que trabajan en DAI, en escuelas hospitalarias y programas especiales, y la eliminación del tope del estado docente en su totalidad. En esta propuesta no están dados esos puntos, han desaparecido, y además los números o los valores que teníamos antes como suma no remunerativa, que en el caso del maestro de grado para junio significaba una diferencia de salario de bolsillo de 67.000 pesos, en esta propuesta el salario va a ser de 34.000 pesos la diferencia. Por lo tanto, hay un rechoceso, y no es que nosotros como gremio rechazamos. Lo que no hicimos fue bajarlo a las escuelas porque no tenía ningún sentido bajar una propuesta que había 11 departamentos que la habían rechazado a la anterior, que era muy superior a esta, y los departamentos que traían el sí, obviamente esta propuesta no lo satisface porque hay una pérdida enorme de un montón de puntos. Roberto, pero no coincidí en la lectura política de que el aumento justo será recibido el día viernes, y la medida de fuerza, como bien decir, ya estaba anticipada para un paro de 48 horas, se postergó por la conciliación obligatoria, que el gobierno provincial no busca desactivar o desincentivar a los docentes a que tomen las medidas de fuerza porque reciben un aumento salarial. No solo eso, primero que seguramente la intención es esa, pero también la otra lectura que hacemos es que el gobernador parece ser que a los docentes nos ha tomado como un punto de conflicto porque desde que inició su gestión lo primero que hizo fue desconocer el acuerdo del año pasado, que es la paritaria. Después nos trató de que los docentes trabajan cuatro horas, el día viernes va a haber una actividad que realiza el Ministerio de Educación que tiene que ver con una capacitación situada y una feria de ciencias. Eso solamente ya demuestra que los docentes trabajan mucho más de las cuatro horas, y no solo eso, sino que hoy, para que los chicos que puedan participar de esa feria de ciencias puedan ir, los docentes están poniendo plata de su bolsillo porque si no, no lo van a poder realizar para los materiales que tienen que hacer. Y además, en esto sí tenemos que decir que para nosotros la negociación salarial tiene que terminar como corresponde en un acuerdo. Parece ser que el gobernador pretende hacer una reforma educativa que nosotros la apoyamos, pero sin la contención de los docentes, sin tener en cuenta el salario de los docentes, las condiciones en las que estamos trabajando, la sobrecarga laboral, y parece ser que le va a decir a los docentes de la sociedad, les voy a pagar como quiero, cuando quiero, sin el consenso mayoritario de los docentes que han dicho otra cosa. Necesitamos un recupero salarial, necesitamos tener un acuerdo, necesitamos una mesa de diálogo y de discusión, pero necesitamos una propuesta que nos contenga a todos. Roberto Cristalli, Secretario General de la UPC, abrazo grande, que tengas buena jornada. Gracias, buen fin del programa. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí escuchamos, la polémica está encendida. Anoche me escribían distintos docentes muy indignados e indignadas por este aumento por decreto. Por eso puede ser un boomerang en realidad, según mi interpretación. Y lo que tenemos, como decía Roberto, familiares que han sido o son docentes, sabemos que los docentes, gobernador de Ayora, no trabajan cuatro horas. Eso es una mentira. No, pero eso toda la vida fue así. Por supuesto, cualquiera que sabe cómo es la vida de un docente no es así. No, obvio, obvio. No trabajan cuatro horas. No, no. Cuatro horas frente al aula, que es un montón igual. Claro, pero todo lo que preparan después en las casas, todo, más vale. Eso genera muchísima bronca. Y además es muy importante lo de las jubilaciones que dijeron recién.